Música Me llamo Damaris, tengo 34 años, soy de La Bombilla y comencé en el gimnasio a raíz del volcán, un año y medio o así. Empecé al gimnasio, primero para despejarme y ocuparme, porque dejé de estar ocupada todo el día y necesitaba ocuparme. Música Necesitaba un cambio físico y aproveché el tiempo libre para las dos cosas, para despejarme y para estar en forma, que lo he conseguido. He encontrado paz primero. Primero, es la leche. Primero, paz. Y segundo, objetivo. Si tengo objetivo, mi cabeza está solo centrada en eso. Amistades, muchas amistades. Yo tengo un grupito súper guay de solo gimnasio y nos lo hemos llevado fuera. No es solo gimnasio. Música A nivel corporal, equilibrio, elasticidad, millones de cosas que no conseguí con fisioterapia. También hago bodypan, que empecé sin saber absolutamente nada. Y estoy casi, casi profesional. También hago tres veces en semana sprint. O sea, que es súper completo. No hago más porque no tengo más tiempo. Totalmente recomendado a todo el mundo. Música A cualquier persona, de cualquier edad, a cualquier hora del día. Yo prácticamente no caminaba cuando empecé al gimnasio. No subía escalera. Y el gimnasio me ha hecho, vamos, recomendado 100%. Lesiones te las quita el gimnasio. Música